Pregunta 10 ¿Tilsa, lo hubieras dejado todo por el amor de Vargas? Sí. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Lo hubieras dejado todo. ¿Qué es todo? Todo. Mi casa, mi país, mi familia, mi trabajo, todo. ¿Alguna vez te lo pidió? Sí. Vente conmigo y abandona todo. Bueno, cada vez que me fui con él, abandonaba todo, ¿no? Pero que lo hicieras para siempre. Pero para hacerlo para siempre, él tenía que hacer una cosa antes, ¿no? Que no hizo. Que no hizo. Porque eso parece casi un pedido bíblico, ¿no? Parece lo que Dios le dijo a Abraham. Abandona tu familia, tu tierra y sígueme. ¿Tú estabas capaz de hacer eso? ¿Estabas lista para hacer eso? Incondicional. Incondicional, totalmente. ¿Y la única condición era? Que salga a decirle al Perú que yo era su mujer. ¿Y no se atrevió? No. ¿Te imaginas la cantidad inmensa de hombres peruanos que estarán viendo este programa diciendo, ¿Qué huevón? ¿No? Sí. Millones de peruanos deben estar diciendo esto en sus casas. Pero en ese momento, lamentablemente, sus amigos y la gente que lo rodeaba era, ella quiere tu plata, se está aprovechando de ti, quiere tu fama, vas a dejar todo por una huevona que no vale nada, que muestre el poto. Y cuando me hablas de sus amigos futbolistas, supongo que son los futbolistas que están allá. No. ¿No? O sea, ¿de origen de allá? Los futbolistas peruanos que juegan en Europa, que son sus amigos. Lo dejo a tu criterio. Dame la pista. No hay muchos. Son suficientes. Que hasta decían que era puta. ¿Y el que decía eso comienza coincidentemente con P? No. No. ¿Ni el apellido ni el nombre? No, ese es el más relajado. Ni el apellido ni el nombre. Ay, la trampa, la trampa. Bueno, pero, a ver, si una persona se deja llevar por lo que sus amigos dicen, y solamente porque los amigos dicen, es un poco... Influenciable. Sí. Está muy bien escuchar el consejo de los amigos, pero al final, tú haces lo que tu corazón te dice. No, aparte si tú ya tienes una relación de, uff, bastante tiempo con una persona, me imagino que eso hace que tú la conozcas, ¿no? Y una persona que te rechaza un departamento, creo que te está demostrando que su interés no es la plata. Y sin embargo, esta asesoría de los amigos, ¿fue, digamos, un obstáculo permanente, un problema permanente para ti? Sí, pero llegó un momento que él ya estaba saturado del tema, ¿no? O sea, no sé, estábamos de repente juntos un día allá, y le escribe uno de sus amigotes a decirle, oye, le han visto a la coneja comiendo con un pata en no sé dónde. Y él me muestra el mensaje, y yo le digo, explícame, ¿cómo hago? ¿Me desdoblo? Porque yo estoy acá contigo en la casa. ¿Cómo me pueden haber visto ayer comiendo con un pata? Entonces, era malentraña, ¿me entiendes? Era, porque yo tengo un amigo que tiene un amigo que tiene otro amigo que le ha pagado. Ya, y yo le decía, ok, que nos traigan al amigo del amigo del amigo, y que lo sientan adelante de nosotros dos. Y entonces él y él le decía, a ver, muéstrame quién eres, cómo se llama. No, no te digo porque tú le vas a pegar. O sea, malentraña sin fundamento, pues, ¿no? ¿Quiere ser el futbolista que empieza con P o no? No, yo no voy a hablar de ninguno de ellos, la verdad. Con P de pelotero. O de pelotudo, no sé. Ok. Bueno, pero... Él quiere seguir, quiere seguir el tema. Tú dices que el hecho de que no se haya atrevido, que no haya tenido la hombría de salir y decir, Tilsa, es mi mujer, hizo que todo se viniera abajo. Sí. ¿Y si lo dijera ahora? Sí, ya lo dije yo. ¿Ya no vale? ¿Ya no sirve? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo... ¿Puedo decirle suras? Claro. De hecho, ya dijiste varias. Pero fueron sin darme cuenta. Este... Yo lo voy a decir claramente. Yo... El dolor o el resentimiento que yo siento, sentí hacia Juan Manuel, no fue por la mierda que él hizo. Fue porque él no se detuvo a recoger la mierda. O sea, cualquiera puede equivocarse, cualquiera puede cometer errores, pero limpias tu mierda. No disparas por un ventilador y bueno, yo me escondo. Ese fue mi verdadero dolor. No que se haya equivocado, no que tal vez me haya mentido, no que tal vez no haya cumplido con lo que él prometió. Sino que no se detuvo a limpiar lo que él hizo. Ese es mi dolor. Bueno, lo que acabas de decir es muy sabio. De verdad que... Tienes toda la razón del mundo. Todos podemos dejar o hacer mierda, pero hay que recogerla, limpiarla y dejar todo como estaba. Exactamente. Si tú llevas a tu perro al parque, recoges la mierda. Si tú hiciste la mierda, recoge tu mierda. No se la dejes a lo que vienen después. Simple, ¿no? Tan simple como eso. En teoría. Ahora, cuando un amor ha sido tan intenso como el que tú estás describiendo hoy, porque si el dolor es intenso, es porque el amor ha sido intenso. Por supuesto. Todo puede pasar. ¿Tú crees que no? Yo no le tengo fe. ¿Ya perdiste la fe? Sí. Tuvo suficiente tiempo, ¿no? Pero siempre se puede perdonar, ¿no? Beto, perdonar es lo más fácil que hay. Lo difícil es seguir adelante. Es fácil perdonar. Sí, te perdono, ya no pasó nada. Pero lo difícil es ser consciente de que algo no funcionó y que tienes que seguir adelante. ¿Tú crees que cuando algo se rompe ya no se puede reparar? Digamos que remendar. Tira un plato al piso y después pégalo, ¿cómo queda? ¿Queda igual? No, nunca queda igual. Y mejor tampoco. No. Entonces, lo que me estás diciendo, que también podría sonar, Cursi, es totalmente cierto. ¿Tú sientes que tu corazón ha sido tirado al piso? Totalmente. Ya se rompió. Fin. Ahora es ser una hielera. Pero eso no es cierto. Hay que protegerse. Sí, pero nadie se puede volver una hielera de la noche a la mañana, por muy profunda que sea la decepción. No, pero ya han pasado varios meses, no ha sido de la noche a la mañana. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a volver una mujer dura, fría, impasible, no vas a querer a nadie? No, me voy a volver. Porque como ya te hicieron daño, entonces... Me voy a volver una mujer cautelosa. Y de todo se aprende, ¿no? De lo malo más suerte. Sí, pero tampoco te puedes amargar por una decepción. No, yo no soy una mujer amargada para nada. Para nada. Simplemente... Pero eres consciente de que en lo que estás diciendo hay mucha amargura. Hay tristeza, no amargura. Son bien parecidas. Pero no son lo mismo. La tristeza no es dulce, es amarga. Depende. ¿De qué? Hay tristezas dulces, ¿ah? Eso es melancolía. Sí. No es lo mismo. Pero se parece. Nos estamos poniendo poéticos.